Los defensores públicos de San Francisco de Macorís iniciaron una jornada de protesta y en rechazo a la decisión del Ministerio de Administración Pública de eliminar el bono vacacional a todos los defensores públicos convirtiéndose esta resolución en una decisión irracional, ilógica por lo que a partir de ahora no permitirán esa aplicación Eso dijeron La Dominicana de Defensores Públicos ha iniciado un movimiento de lucha instaurando desde el día de hoy hasta el viernes un paro a nivel nacional Los defensores hemos decidido empoderarnos toda vez que se han venido cometiendo atropellos en nuestra contra desde hace ya un tiempo Recientemente el Ministerio de Administración Pública emitió una acción mediante la cual nos ha dado un beneficio laboral que es el bono vacacional La Ley de Defensa Pública contempla y nuestros contratos laborales contempla lo que es el beneficio laboral de un bono vacacional que se nos da anual El Ministerio de Administración Pública ha tomado la decisión de manera irracional porque es un beneficio de ley que los defensores públicos tenemos y nos ha quitado ese bono vacacional Entonces eso ha iniciado, ha dado a pie a lo que es el inicio de la lucha no solamente por el bono vacacional sino muchas situaciones que hemos venido teniendo los defensores públicos con lo que es atraso nominal ¡Gracias!